Bueno, estamos ahorita comentando en la pausa comercial sobre las marcas de hoteles que son muy importantes que vienen y que tienen la gran ventaja de que no nos estamos llenando de all-inclusive, que si bien tiene su... Claro, debe de haber para todos. Para todos, todo el mercado hay que abrirlo, pero estos hoteles son los llamados EP, o sea, European Plan, que es hotel tradicional, ¿no? Así es, y son bienvenidos todos, son bienvenidos el tiempo compartido, que tú sabes que es casi el 50% del inventario hotelero y que nos da la fuerza de conectividad importantísima. Y en las épocas flacas son los que salvan el destino. Totalmente. Lo que pasa es que sí, vale la pena también la mezcla que no se olvide la hotelería tradicional. El EP está fuerte, el LOL incluso hay hoteles de altísimo nivel y todos, todos, todos son bienvenidos, por supuesto. Sí, que cochen un centro a los restaurantes, ¿no? Porque de repente se quedan ahí. Sí, es que se reparte de esa manera, se reparten más. Luego no salen, porque dicen, no, está también el plan de all-inclusive, que ni propinan, ya estás ahí dentro y dices, ¿para qué salgo, no? No, pero hay hoteles, fíjate, hoteles all-inclusive que, sobre todo en San José, un par de ellos que alimentan a los restaurantes de San José de manera importantísima. Que cuando estuvieron cerrados, los restaurantes, las joyerías y las galerías en San José sufrieron. Y promueven, ¿no? Que salgan. Claro, por supuesto, y promueven y son bienvenidos todos ellos. Y es lo bonito de viajar, que también con los caminos están, nos interesa una burbuja. Y el centro de San José, que es tan, tan bonito, que nos pongan como los, a veces, lunamileros, que a veces solen las persianas en la piel, ¿no? Nada más ahí se quedan todos los pies, quién sabe qué haciendo, ¿no? Pero bueno, hay que salir, niños. Bueno, estábamos hablando de este punto que es muy, pues, controversial porque es un lugar donde, así como en Cancún tienen, ¿no? No, el mirador es una maravilla. Es típico para la foto, que es una vista sensacional. Lamentablemente, no sé quién deba preocuparse. Supuestamente es federal, ¿no? No sé. El mirador de Costa Azul. No se preguntaba yo si era federal o era municipal. Y al final, como que nadie tiene la respuesta, la respuesta correcta de quién debe de encargarse. La realidad es que eso es un baño cantina. Es un baño cantina donde, pues, además es muy riesgoso este lugar, ¿no? Totalmente. La entrada y la salida ya ha habido ciertos fatales. O sea, el lugar es precioso. Debería de estructurarse precisamente para que no sea tan peligroso, para que realmente se baje la velocidad en ese punto. La vista es impresionante, pero cuando bajas de tu auto, cuando los turistas están ahí, lo primero que perciben antes de llenar los ojos con la vista es... Un golpe al olfato, pero tremendo. Huele a coco, ¿no? No, huele a coco, huele a otras cosas. Por eso digo, bueno... Es que la gente, ¿me entiendes? Es que ya está la visita, es el lugar que debe tener vigilancia permanente, o tener una cámara, por lo menos, para que, pues, balconen al... Totalmente. Al mión. Sí, no, sí, sí, sí. Y además, no... No tiene condiciones, Manu. No, 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 no debes de estar tomando en una vía pública, es estar ahí tan abierto, es... Se vuelve tristísimo tener un punto de referencia, o que podría ser de referencia tan, tan, tan bonito, y que esté desaprovechado completamente. Ya, ya Alejandro Aranjas, es muy rojo por la palabra. ¿Cómo que es que... ¿Cómo les dices? Pero, Armando, toda la vida ha tenido problemas en ese lugar, ¿eh? Toda la vida, toda la vida. Entonces, es como un punto de... Al visitón. En la noche, en la noche, pues, obviamente es un punto donde se junta la gente a ver la vista, y etcétera, etcétera. Pero es riesgoso. ¿Y a dónde vas a hacer pipí? Pues, pues, ahí. Digo, pues, ¿a dónde van? Porque ahí, no, pues, no van. Bueno, no, no, Armando, digo, no los... Estuvo totalmente de huerto, debía de haber baños públicos ahí o algo. No, no, ahí no debía de haber baños, yo. No debería de la gente estar tomando ahí. Debe de ser un punto de... ¿Cómo vas a poner ahí unos cajitos ahí? No, pues, sí. Capaz de que... Digo, habría que pensarse, porque es un lugar... Se va para abajo. Con una vista preciosa, y la gente se baja a ver el valle, y la gente... Oye, pero fíjate, otra noticia que yo creo... Es un mirador, punto, ¿no? Otra noticia que yo creo que es muy buena, y que nos la confirmó la gente de Fonatur, Raúl Chulet, el director de... El delegado de Fonatur aquí en Cabo. Que nos debe la visita, por cierto, todavía, para que nos platique de otras cosas. Bueno, en el Inter, yo lo que te voy diciendo, y que me parece fantástico, es que Fonatur va a tomar lo que es la parte turística de San Lucas. Se la quita al municipio, y empiezan ellos a como... ¿Y que eso es bueno o malo? Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Y si lo hacen bien. Y si lo hacen bien. Pero te voy a decir una cosa. Ve hoy cómo está la entrada de San Lucas. Este par vial que duró tanto tiempo y que costó tanto dinero... Es una porquería. Está deshecho, no hay mantenimiento, no hay pintura, está sucio. No hay plantas, no hay árboles, no hay palmeras, no hay nada. Listísimo. Y los intentos que se han hecho por embellecerlo ha sido de la iniciativa privada. Sí. Total, absolutamente. Pero bueno, ahí están las cosas que hay que estar al pendiente. Y la asociación, como otras asociaciones preocupadas de los turistas, los visitantes. Así es. Y como ya terminaron las campañas, pues entonces ya nos dan la oportunidad de sacar todos estos temas. Es que como asociación nos interesan mucho. Pues vamos a darle seguimiento, si te parece bien, y seguiremos con los que les corresponda. La SST, o el municipio, o Fonatur, o quien sea, para que veamos los avances en estos temas que creo que son de interés general. Totalmente. Enrique, muchas gracias. Gracias, gracias caballeros. Enrique, por coche. Igualmente, Enrique. Presidente de la Ciudad de Hoteles de Los Cabos.